B. De Bachelard, Gastón Bachelard o la Ensoñación Infinita Quizá uno de los más grandes pensadores, Gastón Bachelard, sea quien haya elucidado los sueños y la ensoñación mítico-poética como tema y problema fundamental de la condición humana, a tal grado que se podría decir que su obra compendia una sabiduría de la ensoñación ontopoética del ser humano. Aprendiz infatigable de química, física, ingeniería, matemáticas, poesía, teatro, psicoanálisis, filosofía e historia y cuanta rama del saber y que el ser humano estuviera a su alcance, fue un hombre de acción que participó en la Primera Guerra Mundial condecorado con la Cruz de Guerra. Después de una carrera meteórica y original en la historia de la filosofía de las ciencias la cual le valió aportaciones decisivas al pensamiento moderno crítico de la ciencia al replantear por completo la mirada epistemológica sobre la ciencia y también en retroalimentación con este incesante trabajo desplegó una relectura inédita de la perspectiva filosófica en general. Sus principales conceptos, ahora vueltos moneda corriente como ruptura epistemológica, espíritu científico, materialismo racional, constructivismo epistemológico, racionalismo aplicado, entre otros muchos, son contribuciones fundamentales al pensamiento moderno y contemporáneo. Su crítica, creativa y flexible de la razón y del racionalismo, ubican un parangón en las tres críticas kantianas como replanteamiento de la metafísica legada por Platón y Aristóteles. Su lúcida problematización de la ciencia moderna le amerita estar en el Olimpo del pensamiento moderno. Pero, ¿no se quedó ahí? Fue mucho más allá de eso. Se podría decir que su pensamiento y su escritura, a diferencia de Kant, siempre están yendo más allá de sí, de sus límites, extenuando sus posibilidades hasta el cansancio y el riesgo incuantificables. Por ende, no es mera casualidad que la originalidad creativa de su búsqueda interminable lo condujera, en el zenith de su prestigiada carrera intelectual, casi de manera natural, a seguir buscando y hurgando en una antropología poética fundamental en torno a la imaginación, los sueños y las ensoñaciones. Al final de su vida, Gastón Bachelard retrotrae la razón humana a los límites de la imaginación radical pura, es decir, al infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. Despliegue de lo indeterminado como apertura, caleidoscopia interminable. La potencia de la imaginación humana reside en trascender toda determinación. Gastón Bachelard B de Bachelard Gastón Bachelard o la ensoñación infinita. Gastón Bachelard 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 Gastón Bachelard